Había habido una dictadura definitivamente y el pueblo estaba loco por salirse de aquella dictadura Lo que no sabíamos en aquel momento, o no sabía el pueblo en aquel momento era que aquella dictadura que estábamos derrotando venía atrás probablemente la peor dictadura que ha tenido América Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana La mentira se empieza a ver prácticamente desde un principio porque no se toleraba la disidencia tú tenías que estar con el sistema y no te podías manifestar en contra El comunismo te ofrece que todos somos iguales cuando no es cierto, cuando todo es la explotación del gobierno hacia el pueblo hacia el hombre, la explotación del hombre por el hombre El individuo se puso ahí arriba a las fuerzas y no ha querido bajar Lo de nosotros fue un asalto, no cabe la menor duda A Mario y al grupo que estaban con él allí en esa embarcación nosotros los asaltamos y el propósito fue ese, salir a la libertad porque eso sí era lo que veníamos buscando huir implicaba tomarse un riesgo que básicamente podía llevar a uno a la muerte porque escapar de Cuba no era fácil en Cuba el que se escapaba si lo atrapaban huyendo prácticamente lo mataban La tranquilidad mía, bueno, porque mi hermana me había dicho nos vamos, está todo calculado llevábamos el arma, los cuchillos yo iba muy tranquila, muy confiada que todo iba a salir bien Si morí en el intento, pues me iban a matar de todas maneras allá adentro Y Massimiliano se levanta con el arma y le dice a la tripulación esto es un asalto no se muevan, no queremos hacerle daño nos vamos para Estados Unidos Yo creo que si yo no hubiera salido de Cuba yo estuviera muerta hace años atrás y aquel día en que apuntaste a todo el mundo y dijiste vamos para la libertad a la libertad llegamos Mucho me ha dicho lo haría de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!